Alejandra Abada Vásquez tiene a su cargo Lácteos Vidal, una empresa que sufrió estos bloqueos, en este caso del gremio Atielra, que sumado a los llamados bloqueos de los Moyano, utilizaban a los trabajadores cuando pertenecían a su gremio, o cuando pertenecían a su gremio, de algún modo como personas para bloquear la salida y el desempeño de una empresa. A partir del decreto que propone Javier Milei, o que propuso, o que se va a aplicar a partir del 29 de diciembre, los trabajadores despedidos no podrán ser reincorporados y esto no generará ningún tipo de bloqueo, que justamente pone en jaque el desempeño de una compañía. Alejandra Abada Vásquez está en línea y nos va a contar su historia, porque entiendo que esta es una buena noticia para sus trabajadores, para ella y para la empresa. Alejandra, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, es una buena noticia porque dejan claro que bloquear, ya sabemos que es un delito, pero que es una causal de despido, ¿no? O sea, bloquear una empresa configura claramente una causa de un despido. Eso es lo que cambia el decreto, o sea, en realidad está mostrando, poniendo más en evidencia lo que ya las leyes están. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, lamentablemente, el fuero laboral, la justicia laboral, estaba muy captada por la mafia sindical, ¿no? Con respecto a exigir la reincorporación, bueno, eso es un invento que hacían los jueces, porque los empleados comunes no tienen fueros y no puede un juez exigir una reincorporación. Lo que puede exigir un juez, y está bien, si llegado el caso de que el despido hubiera sido arbitrario, lo dice el artículo 14 bis, le corresponde una indemnización, pero una empresa privada puede despedir antes y después del decreto, eso no cambió. Lo que pasa es que, lamentablemente, no se respeta la ley que ya está, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Claro, es decir, volvemos a repetirlo, lo dijiste muy claro. Quien bloquea la empresa o quien impide justamente el funcionamiento de una pyme puede ser sancionado con un despido. Y esto, bueno, toma forma de ley y de ese modo no solo se impide el bloqueo, que es algo que es absolutamente ilegal, además, sino que justamente no pone en jaque a la propia empresa, ¿no? Y el resto de la fuente de trabajo. Sí, el bloqueo es un delito que están usando los sindicatos mafiosos para mantener sus privilegios, porque la verdad que es muy grave, es un secuestro de empresa, o usted secuestra a la empresa, te frena a la gente que quiere ir a trabajar, la que supuestamente van a defender. Entonces, no podés vender, si no vendés, tampoco podés producir, no podés producir, y de alguna manera te empezás a fundir. Entonces, ellos eso lo usan para exigirte lo que se les ocurre, digamos. Lo que pasa es que en el medio lo más triste es que se van cerrando empresas, ¿no? O sea, que no pueden aguantar esto. ¿Vos sufriste bloqueos? O se van del país, o cierran, o se funden. ¿Vos sufiste bloqueos de Atilra y también de camioneros, o solamente del gremio Atilra? No, nosotros sufrimos bloqueos de Atilra, que es el gremio de la leche. El año pasado nos van un lunes a la fábrica, que está como la fábrica de leche, el sábado y el domingo no trabajamos, entonces juntás la leche en un silo y la vas enfriando. Entonces, ellos lo que hacen es que van un lunes, que está toda la leche y el fin de semana adentro, entonces el daño que te hacen es mucho mayor. Entonces, no dejan entrar a la gente que quiere ir a trabajar. En el caso nuestro se cometieron delitos, tajearon las bombas del encargado que quiso entrar a trabajar, que entró a trabajar. Cuando salió tenía la dúo matajeada, apedrearon la casa de otro empleado con la nena adentro, corrieron a tres chicos por el campo, que yo digo, no sé, con una camioneta, o sea, que los querían cazar porque querían ir a trabajar. A otra chica que fue a trabajar de prepo le cortaron la medicación oncológica en represaria. O sea, hacen realmente... Estaban como... Son como mafias, claro. Actúan de manera mafiosa. Muy a la buena de Dios, ¿no? Claro, claro. Totalmente mafiosa. Y la justicia... O sea, y se paran en la puerta y dicen, bueno, o accedes a lo que se nos ocurre o no vas a trabajar. ¿Y la justicia cómo respondió? Claro, o sea, la justicia laboral, te digo, muy mal. O sea, inventó una cautelar que decía que yo, a la gente que me bloqueó, nosotros dos meses después los terminamos despidiendo con causa, porque la verdad que los mismos muchachos que siguieron trabajando amenazados, porque aparte los teníamos que entrar con patrulleros, los que querían trabajar, vivían con miedo. O sea, fue una época en que no durmió nadie, con policía, patrullero. Nos pidieron que ellos seguían siendo a trabajar de esta manera, o sea, como podían, pero que los otros no volvieran a andar. Entonces, lógicamente, nosotros dos meses después los despedimos con causa. Bueno, a tierra la mafia sindical se consiguió un juez que le dio una cautelar, que decía que nosotros no los podíamos despedir, y que si los habíamos despedido los teníamos que reincorporar. Algo totalmente injusto, arbitrario, y que además lo grave es que no existe en el derecho argentino. El derecho argentino, te hablo de antes, del DNU, vos como empresario, como dueño de una empresa, podés contratar y descontratar. O sea, contratar y despedir. Lo que tenés que ver después es si el despido fue con causa o si fue sin causa. Si fue sin causa, se prueba después que fue sin causa, tenés que pagar la indemnización, está perfecto. Claro. Pero no te puede impedir despedir cuando te estás fundiendo. Porque nosotros estamos en una situación que ellos estaban, a tierra le puso fútbol, asado, cerveza, ferné con Coca-Cola, nos usurparon una propiedad, estaban de fiesta jugando al fútbol, mientras una parte de los muchachos estaban salvando la fábrica y cuidando la fuente de trabajo del pueblo, y ellos de fiesta. Y bueno, lógicamente la empresa se puso del lado de mantener la fuente laboral. Absolutamente. Entonces, la verdad que yo no se lo deseo a nadie, lo que pasamos mi familia y mis empleados, porque el nivel de injusticia que sentí, de impotencia, de miedo, porque la verdad que mis empleados, con estas amenazas y todo lo que vivieron, sintieron mucho miedo físico. En el caso mío, la verdad que yo tenía miedo a fundirme. Me pegaron, me insultaron, me no sé qué, pero no les tenía miedo a nivel físico. Lo que sí tenía miedo a fundirme, claramente, y que se pierda el laburo, de que en el caso del pueblo, ni siquiera hay otro trabajo, y no se lo merecían mis empleados. Y después no me están tirados, o sea, ellos van a fondo para conseguir lo que ellos quieren, demostrar poder. Creo que tenían una lucha interna entre ellos, digamos, los sindicatos son una asociación de poder vertical. De pronto también tienen un enfrentamiento de poder entre ellos. Bueno, caiga quien caiga. Si caen 26 puestos de trabajo, una fábrica entera se la llevan puesta. O sea, no les importa, claramente. Alejandra, clarísima. Es una historia realmente fuerte la tuya, que se repite por muchos otros que sufrieron este tipo de bloqueos que desaparecerían ahora. Bueno, mediante la aplicación... Yo creo que ahora queda claro, y después por otro lado, bueno, a mí también me cortaron la calle ahí en Capital. Y eso ahora no se puede hacer. Pobre mis vecinos, la pasaron también. Clarísimo. No, porque no te podés despertar a las 5 de la mañana con el bombo. O sea, mis vecinos tenían derecho a dormir también. Entonces, me parece que poner orden es lo mejor que le puede pasar a la Argentina. Muchas gracias por tu contacto y por tu historia. Hasta luego. Gracias.